Cuando un corrido comienza Manuel nació en Cuevecillas, municipio de San Dimas Allá él es muy conocido, también toda su familia Cultivaba unas matitas, de esas que son prohibidas Se vino en su camioneta, un lunes por la mañana Él se sentía muy seguro, pero no se imaginaba Que en Cienejita Durango, los de la PILO esperaba Era una doble rodado, trescientos kilos traía Con envoltura muy fina, en doble fondo venían Por eso nunca pensó, que se los encontraría Corrí el año dos mil cuatro, cinco de marzo fue el día A las once de la noche, el AFI lo detenía Le preguntan los agentes, que cuantos kilos traía Manuel contesta sereno, no se de que me esta hablando No te hagas el inocente, sabes que traes contrabando Una llamada que hicieron, en la que te ha adelantado Ciento cincuenta mil pesos, los que Rivas ofreció Al jefe de los agentes, y este no los aceptó No te puedo dejar libre, hay ser en otra ocasión Manuel Rivas es amigo, tiene amigos y a montón Quiere mucho a sus hermanos, sus padres con más razón A su esposa y a sus hijos, los lleva en el corazón El cerezo de Durango, nunca lo voy a olvidar Ahí estuve prisionero, por delito federal Y en mi San Miguel de Cruces, siempre me van a mirar